En este episodio, los tres leones mascota de un hombre se vuelven contra él. Los ha criado desde cachorros, los ha alimentado hasta la edad adulta y ha educado con ellos a miles de personas en su cabaña sudafricana. Pero un día, tras más de una década juntos, el hombre da la espalda a sus leones, lo que provoca que sea mortalmente mutilado. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Este es el aterrador ataque de un león al cuidador del zoológico León Van Viljen. Bienvenido a Indomavly. En Hammond's Scroll, a 50 kilómetros al norte de Sudáfrica Praetoria, se encuentra Mahalaview, Lion Game Lodge. Ofrece alojamiento a una gama de lodges con cocina y vistas a la sabana circundante y a la vecina reserva de casa Dinogank. En la actualidad, pueden verse animales de caza menor como impalas y kudos en el lugar, y los cinco grandes en la reserva vecina. La gente puede escapar del ajetreo de la gran ciudad y encontrar relajación y calma en medio de este relativo oasis. El lugar solía ser más famoso por ser el hogar del hombre león, León Van Viljen. La principal atracción eran los tres leones que allí se guardaban. Se llamaban Rambo, Catrín y Nikita. León ofrece visitas guiadas con leones en las que daba una conferencia detallada sobre los leones antes de llevar a los visitantes al recinto para ver a los animales. Los leones estaban semi-habituados. Habían vivido en la reserva casi toda su vida. En 1985, León y su familia se habían trasladado al refugio. Por aquel entonces, solo era un campo abierto. Pero León se dedicó a introducir la fauna salvaje a sus tierras. Construyó refugios para alojar a sus visitantes y ofreció safaris. Sus hijos crecieron allí y el negocio iba bien. En 2006, compró tres cachorros de León. Pasaba todo el día con ellos y a menudo también toda la noche, dormiendo en su recinto hasta el amanecer. Aunque tenía dos hijas propias, León trataba a los tres cachorros como si fueran sus hijos. Sentía devoción por ellos y eran leales y mansos con él. Al menos lo fueron durante los trece primeros años de sus vidas. En el refugio, León vio el potencial de mantener a los cachorros de León. A través de ellos, podía educar a la gente y, a su manera, ayudar a conservar a estos notables animales. Estaba claro que le apasionaban sus leones. Ofrecía a los huéspedes la oportunidad de ver de cerca a los depredadores ápice con solo unos finos alambres separándolos. León hablaba con los invitados mientras estaba dentro de su recinto, acariciando el pelaje de León, infundiéndole respeto. Daba charlas sobre la importancia de estos fascinantes animales y permitía a los visitantes observar a la hora de alimentarse. Los huéspedes se relajaban en sus alojamientos por la noche y escuchaban el sonido del rugido de León. Sus rugidos y quejidos resonaban en toda la reserva vecina. Era una experiencia mágica para los huéspedes. El Lodge daba la reserva adyacente Dino King Game Reserve, donde el famoso susurrador de leones, Kevin Richardson, debía con sus leones. León no era el único hombre que tenía un vínculo especial con sus leones y que utilizaba ese vínculo especial para educar e inspirar al público en general. León tenía más de 70 años. Hacía poco que había puesto el lugar en venta para poder jubilarse. Había trabajado toda su vida y ahora era el momento de disfrutar de su tiempo con su familia, cada vez más numerosa. Ahora era abuelo y bisabuelo y su trabajo con los leones en el refugio había llegado a su fin, el 20 de agosto de 2019. Terminó, pero no de la forma que León había planeado. Seguía siendo muy conocido como el Hombre León, incluso sus 70 años y seguía ofreciendo las charlas diarias y los safaris en la reserva. No solo se ocupaba del bienestar de los leones, sino también del mantenimiento del lugar. León se había dado cuenta de que había un trozo de valla a lo largo del perímetro del recinto de los leones que necesitaba reparación. Entró en el recinto, como hacía a menudo, e hizo notar su presencia a los grandes felinos. Mientras los observaba, a los tres no notó nada inusual. Rambo, Katrin y Nikita se limitaron a observar como su dueño abría la puerta de seguridad y la cerraba atrás de sí. Ya lo había hecho miles de veces. Se acercó tranquilamente a la valla rota y la inspeccionó. Entonces cometió un error fatal. No sabemos si se le pudo la complacencia o si había hecho lo mismo cientos de veces antes. Pero dio la espalda a los tres leones y se arrodilló en el suelo. Este fue el error. E iba a ser el último que cometiera León. Como señalaba a la hora de la cena, ver a León en esta posición vulnerable pareció activar un interruptor en uno de los leones. Sus ojos miraron fijamente a su dueño. No dudó. No se burló de la carga. En lugar de eso, corrió hacia León y se abalanzó sobre él en cuestión de segundos. León no lo vio ni lo oyó venir. Corrió a la velocidad del rayo. El león saltó hasta una de las plataformas del recinto y se lanzó sobre la espalda de León. Incentivamente, fue a por su cuello. Sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par antes de aprisionar su garganta con una fuerza de 650 PSI. Su canino de cuatro pulgadas seccionó el músculo y la arteria de un solo mordisco. En los segundos que siguieron, León consiguió soltar un grito. Este fue oído por el personal y acudieron corriendo. Estaban conmocionados ante la escena que tenían delante. Inmediatamente dispararon a León, que estaba encima de León. Y luego dispararon a otro que estaba de pie a pocos metros. Pero ya era demasiado tarde. León yacía inmóvil en el suelo. La sangre emanaba de su herida abierta en el cuello. No emitía ningún sonido. Estaba muerto. El resto del personal intentó llegar hasta él. Pero había un tercer León en el recinto, al que no podían disparar limpiamente. Llamaron a los servicios de emergencia, pero nadie podía hacer nada. Finalmente, mataron al tercer León, para que los paramédicos pudieran entrar en el recinto y atender a León. No pudieron reanimarle. La mordedura en su cuello había sido catastrófica. El ataque había sido una completa sorpresa y había sucedido muy deprisa. El instinto se impuso y el León atacó. Es tan fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad cuando se trabaja con animales que se conocen desde hace muchos años. León había criado literalmente a estos leones desde cachorros. Los había sostenido en sus brazos y se había acostado con ellos mientras dormían. Le conocían por dentro y por fuera, y él creía que también les conocía a ellos. Fue un trágico incidente que León nunca vio venir. Confiaba su vida a los grandes felinos. Cada vez que entraba en su recinto, por muy habituado que esté un animal, sigue siendo un animal salvaje. Y debe ser tratado como tal. El instinto es profundo. No puede eliminarse ni borrarse del ADN de un animal. Ahora bien, no solo León había perdido la vida, sino también tras leones. Ataques como este han ocurrido antes. Parece que los leones son los menos predecibles de los felinos salvajes cuando están en cautividad. El 60% de los ataques de grandes felinos ocurren por parte de leones cautivos, en lugar de guepardos, tigres, pumas o jaguares cautivos. Tras el shock y la devastación inicial que siguieron a su muerte, la familia de León había dicho ahora que están en paz con lo ocurrido. Les reconforta saber que León murió haciendo lo que le gustaba, trabajando en un lugar que amaba y con los animales que amaba. En el momento del ataque de León, en 2019, se habían producido 40 incidentes en instalaciones sudafricanas de carnívoros cautivos desde 1996. Trece de ellos habían sido mortales. La directora de la Organización para el Bienestar Animal, Forb Paws, Fiona Miles, dijo que habían descubierto que en las instalaciones donde la interacción humano-animal es frecuente, los animales parecían haber llegado a un punto de ruptura y habían arremetido contra ellos. Aunque es fácil pensar que los animales que están en contacto habitual con las personas sean menos agresivos con ellas, en algunos casos parece ocurrir lo contrario. Está claro que León quiere a sus tres leones lo suficiente como para referirse a ellos como sus hijos. No fueron criados para la casa y han pasado la mayor parte de su vida fuera de una jaula. Nunca hubo ningún incidente en el que los leones actuaran de forma agresiva con los visitantes. De la nada, fue fatalmente mutilado por sus tres hijos, muriendo por un ataque indomable.